Muy buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos videito interesante de comentar sobre pues bueno, como serían los banners o como yo los he hecho los banners de la World Wide Celebration sé que este tipo de contenido pues os gusta verlo en lo que es en vídeos para teorizando un poquito pues saber que unidad están metidas esta unidad la tengo al 100%, esta unidad pues no la tengo, me vendría bien este banner así que si os gusta este tipo de contenido y demás pues si queréis dejar un me gusta si queréis dejar una suscripción o queréis compartir el vídeo pues yo es más que agradecido ¿vale? entonces tenemos lo que es la World Wide Celebration aquí tengo esto abierto por una de las cositas bastante interesante e importante un dato a tener en cuenta es que esa de Tarly lo tenemos por aquí esto recordar que pasó también el noveno aniversario así que ya sabéis más o menos un poco por donde lo que estoy comentando porque está metido aquí posiblemente pues bueno esté metido en el banner de Broly Carnival ¿vale? luego el vídeo lo estuvimos viendo, estuvimos viendo pues toda la información que va a ser pues referente a las tres películas de Broly, la segunda de Broly Kamehameha, bueno el Broly versus Family Kamehameha y luego la tercera Bio Broly ¿vale? el vídeo lo que sería el hecho del directo especial que ya bueno estuvieron comentando un poquito que van a pedir una serie de una cantidad de números de espectadores para llegar a dar la recompensa de la Dragonstone que eso normalmente pues se suele cumplir siempre ¿vale? y luego pues por aquí el hecho de que la hora va a ser un poquito más razonable es decir no va a ser a las tantas de la madrugada sino que va a ser por la tarde y evidentemente pues esto es de agradecer así que estaremos al tanto estaremos por Twitch, abriremos antes, tenéis siempre el enlace de la descripción de todos los vídeos de Twitch y luego pues por Youtube pues abriremos en este caso pues media horita, 40 minutos antes para ir a estar esperando y que vaya entrando la gente para ver las animaciones que nos revelarán todo, animaciones, eventos, como será la unidad, su pasiva, el kit básicamente de la unidad ¿no? luego tenemos también anunciado lo que es el hecho del mantenimiento 5.22, la 5.22.1 que esto está ya en la japonesa pero es un mantenimiento bastante amplio como veis de 6 horas no sé si a lo mejor se puede ver un pequeño adelanto de algo de las animaciones bueno de las animaciones, de algo de la World War Celebration a lo mejor la unidad Free to Play no lo creo gente pero bueno, tenemos la esperanza ahí a ver que con el mantenimiento pues a ver si podemos llegar a ver algo de la mecánica es que tengo muchas ganas de ver el tema de la celebración ya me gusta mucho lo que es la temática entonces, tenemos la World War Celebration ya sabes que no se repite fórmula del año pasado es decir, no va a ser doble Dual Dokkan Fest ¿vale? sino que va a ser pues Dokkan Fest Carnival el año pasado fue doble Dual Dokkan Fest, la primera parte y doble Carnival de la segunda por lo cual este año no se repite la fórmula del anterior pero sí que es cierto pues que he tomado de referencia el banner para ver cuántas unidades había metido en el banner los ellers que había metido y todo eso pues lo he tomado de referencia sí que es cierto que he tenido otra cosa en cuenta que por eso tenía esto abierto, lo de la cuenta atrás y es que básicamente pues como aquí no he metido el Tarles en la cuenta atrás en el noveno aniversario también lo metieron ¿qué pasó con Elsa de Goku Ultra Instinto? que luego Goku Ultra Instinto estaba en el banner Canibal de Gogeta por lo que muy probablemente esté en el banner de Broly ¿vale? eso es algo que he tenido a tener en cuenta un punto, un detalle importante la verdad entonces por aquí tenemos el banner Dokkan Fest gente, tenemos el banner Dokkan Fest en cuanto a lo que yo he hecho ya sabemos que es el trio Super Saiyan el cual pues va a pasar con una C al Goku pues del puñetazo, no sé si con una Standby mecánica nueva, no sé cómo será porque evidentemente no han enseñado todavía nada nada más que de los artes y tenemos por aquí lo que es la unidad Dokkan Fest más la unidad secundaria que he puesto yo que este momento es del Vegeta Super Saiyan que es cuando se enfrenta a Broly ¿vale? que bueno hace cuatro cosas y ya está no, sí que es cierto que he llegado a pensar también pues que esto lo comentamos en directo un Piccolo pues Piccolo intercambio Vegeta ¿no? pero bueno, el tema de los links y las categorías a ver cómo llegaría a funcionar también otra de las cositas que he llegado a tener en cuenta como unidad secundaria ¿vale? es este Broly joven y demás que bueno, cuando empieza a destruir planetas y demás no estaría nada mal sinceramente que lo pusieran como unidad secundaria porque no hay ninguno como tal de este ¿no? pero bueno de caso a un lado la unidad secundaria puede variar gente, puede ser el Vegeta puede ser un Piccolo con Vegeta puede ser en este caso también incluso un Paragus ¿vale? que en este caso no lo tengo abierto por aquí pero puede ser un Paragus como unidad secundaria en comentarios podéis dejar vosotros también lo que os gustaría ver de esa unidad secundaria ya que Paragus pues no hay ninguno el Paragus que tenemos es de la película Dragon Ball Super que si si hay uno a ver el tema influye en las categorías que no es del todo no tiene mucha utilidad en cuanto a las categorías que entra pero estaría bastante bien un Paragus ¿no? entonces aquí veis un poquito el banner en lo que sería la la unidad principal y claro por supuesto que vuelven las dos unidades de millones de descargas anteriores porque la fórmula esto se va repitiendo siempre es decir viene la unidad nueva de las millones de descargas y vuelve las dos unidades anteriores Cooler y Freezer por lo cual en este caso Cooler yo para mí lo pondría evidentemente en lo que es el hecho de la segunda parte ¿vale? el tema del otro banner de Bokken Fest pondría aquí los Super Saiyan Metal Cooler o sea de la película Metal Cooler porque tiene un poquito más sentido ¿no? con el hecho de Mobile Heroes con los Super Saiyan de Metal Cooler y demás tendría un poquito más de sentido en este caso cuando esté la parte 2 también haremos el banner de la parte 2 ¿no? pero bueno se repite fórmula vuelven los dos LR de millones de descargas anteriores y evidentemente pues vuelven también pues otras cositas que vamos a ver a continuación no creo que en este caso el último Gohan o el Piccolo esté en el banner gente lo dudo mucho ¿vale? lo dudo bastante por lo cual la cantidad de unidades que vemos aquí metida serían pues las dos principales más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 o sea 10 unidades de las cuales pues las dos son dos de ellas son nuevas ¿vale? también volvería el LR en este caso pues del octavo aniversario que es lo que hemos incluido por aquí también ¿vale? y aparte pues unidades de 2 Adbocanfer anteriores es decir de la Golden Week debería volver porque al año pasado tuvimos el de Goku y también lo de Gilgan debería estar por aquí metido es decir he puesto el Goku Super Saiyan 3 a GL de la Golden Week porque debía estar puesto aquí también el Goku Super Saiyan 3 este R de Gilgan pues lo tendríamos en otro lado con el Buu Inteligencia por supuesto y luego pues tenemos a Gilgan también que bueno tiene que volver como unidad de OkanFest al igual que el Goku pues debería estar metido también ¿no? sí que es cierto que aquí en este banner he metido dos unidades que yo creo que van a ser potencial en cuanto a su ESA que es Pro de Inteligencia y los niños ¿vale? aquí sí que es cierto que he estado dando entre si meter al Android 13 ¿vale? con su ESA ya que para Movivo se reforzaría un poquito más la categoría para gente que no lo tenga y demás pero bueno he tenido en cuenta también Super Saiyans por el hecho de Movigiro estos niños son Movigiro hace un montón de tiempo que no vuelven de hace montones de años es decir la última que lo tuvimos fue con el banner de los androides ¿vale? cuando salió el 17 de la Tierra del Infierno no llegan no se nos vuelven desde ahí o sea hace bastante bastante tiempo y por lo cual este sería para mí el banner ¿vale gente? en este caso pues he llegado a tener en cuenta pues un poquito también lo que os digo el banner de la World War Celebration el cual dos de las unidades que están por aquí que hemos metido tanto el Gohan como el Trunks el año pasado tenían ESA por lo cual el Broly tendrá su ESA y los niños pues tendrán su ESA no creo que la parte 1 a lo mejor la parte 2 o incluso la parte 3 le meten el ESA pero bueno Broly Inteligencia es potencialmente un claro candidato al tema de meterle su ESA correspondiente ¿no? entonces pues bueno he llegado a tener en cuenta de referencia pues todo lo que hemos visto de los banners de la World War Celebration ¿vale? del banner también de Carnival sobre todo ese punto a tener en cuenta para el siguiente banner que sería el de Broly que aquí estáis viendo el banner Carnival ¿vale? y bueno lo que os digo Future o sea el último de Gohan y el Piccolo lo descartaría un poquito en cuanto a unidad que llegaría a estar metida por ahí en los banners ¿vale? en este caso no lo veo mucho pero bueno siguemos viendo por aquí cositas del siguiente banner el banner Carnival gente ya sabéis que en el banner Carnival pues es el de Broly pues con el Active Kill transformable a Super Saiyan Legendary Broly el cual pues hacer en base pues puede linkear perfectamente con el resto de todos los Broly que hay aquí hay una diferencia las japonesas ellos tendrán los gamas y a Gogeta Carnival lo más seguro nosotros no porque lo acabamos de tener el aniversario en diciembre deberían de volver con la llegada de Jiren y ahí sí deberíamos tener nosotros a Gogeta y a los gamas ¿vale? entonces aquí para suplir un poco la diferencia y demás en cuanto de unidades pues claro evidentemente debiera estar lo que es la unidad del Trio Super Saiyan que debería volver y además estaba bastante relacionado con el tema de las películas los Super Saiyan el tema de Movie Heroes y demás luego Fiddler Gohan es una unidad que debía de volver porque en este caso pues en los banner del año pasado Carnival volvieron las unidades del año anterior es decir de los Carnival del aniversario bueno volvieron de los Carnival del aniversario de la celebración anterior de Cooler y Metal Cooler por lo cual son unidades que deberían estar también ahí Fiddler Gohan y el Fiddler Trunks y demás luego también del año anterior pues la otra unidad correspondiente de la película de Cooler por lo cual deberíamos tenerlo también ahí Gineo sí que es cierto que lo he llegado a tener en cuenta y como unidad dentro del propio banner sobre todo por el hecho de combinarlo un poquito con el Turles ya sabéis que en este caso que abrirlo por aquí el propio Turles vamos a verlo por aquí si lo tenemos Turles hace falta unidades de Planetaria Destruction o un Terrifem Conker para cumplir un poquito la pasiva que tenga un poquito la pasión más decente además el equipo que lo acompaña un poquito mejor con el hecho de aquí de este que entra por aquí en lo que sería ese Gineo y demás pero bueno pueden cambiarlo he llegado a pensar incluso que podríamos llegar a tener el último Gohan de la Golden Wheel lo último que tuvimos es el R que es bastante bueno luego Turles por lo que hemos comentado porque al estar metido el el Tarles en esa cuenta atrás hicieron lo mismo con el noveno aniversario porque posiblemente esté metido ahí en ese banner vale la parte la parte del banner Carnival luego Broly Tech como posible potencial en cuanto su ESA correspondiente porque si nos fijamos también un poquito el banner de Carnival del noveno aniversario sí que había otra unidad el R donde le metieron más adelante su ESA viendo un poquito los banners legendarios también sí que es cierto que por aquí hubo una unidad que también fue potencialmente el hecho de con ESA posiblemente ese Broly Tech esté metido para acompañar un poco también a lo que serían Movibosses al propio Broly y demás luego las otras unidades secundarias porque sí que es cierto que son 6 unidades más 6 unidades del R más 3 secundarias que es lo que lo que tuvimos también pues en los banners Carnival 3 unidades principales más 3 unidades por ahí secundarias y demás como ves por aquí igual en el banner del noveno aniversario 3 unidades secundarias por aquí este bueno Pardo y Ginny Linken lo metieron en el ESA y el Broly Paragus yo por mi parte si metería el Trunzi Gohan por supuestísimo que debería de estar que me lo voy a abrir por aquí porque está relacionado con la primera película y es una unidad que en este caso pues debe de estar ¿vale? o sea es una unidad que con su ESA yo creo que está más que confirmado 100% diría pero es este este que es de la primera película ¿vale? así que esa unidad seguramente tenga su ESA y luego por supuesto el Lug porque el tema de Lug pues el hecho de la de la unidad entra como tal en Terrain Conker y Moviboss o sea para acompañar un poquito a Moviboss y Terrain Conker los Alturles y demás pues no sería mala y luego pues el Gali Junior que está puesto por ahí también en la cuenta atrás en las imágenes se pueden ver no es una unidad de Moviboss pero bueno ¿qué más va? gente o sea yo creo que es 2021 hace bastante falta la unidad y para acompañar un poquito pues en esa categoría de en este caso de Terrain Conker o en algún equipo y demás pues podría llegar a estar bastante bien sobre todo por la pasividad de Turles pero bueno para mí sería esto los Banner gente Banner A Banner B sí que es cierto que a lo mejor aquí puede bueno Banner A Banner Dock and Fe Banner Carnival sí que es cierto a lo mejor que aquí puede variar en vez de estar el Future Gohan por lo mejor colocan el hecho del tema del Future Trunks o aquí en vez del Super Saiyan Goku pues a lo mejor colocan en este caso lo que sería el hecho de Metal Cooler quizás vale el tema de colocarlo por ahí por el tema también de Movie Boss y ponerlo por aquí relacionado con el tema de Broly puede ser otra opción posible también que eso sí que hay que tenerlo en cuenta que en el Banner a ver si me lo abro por aquí en este caso Terrain Conker no sé si Terrain Conker o sea el Metal Cooler entraba como tal o no ah sí sí Terrain Conker podría hacer una opción más que posible gente de meterlo en el Banner a Metal Cooler como unidad posible y demás ahí en cuanto que esté metida en el Banner y en el otro Banner pues a lo mejor pongan el Goku Revival sería otra opción más que probable sí que he estado bajando esa opción posible a la hora de poner esa esa unidad en el propio Banner pero bueno también lo que os digo puede variar y en el Banner de aquí en el en el Banner de los Super Saiyan pues a lo mejor pueden meter al Cooler también como posibilidad así que bueno sería por aquí el vídeo de los Banner gente dejad por comentarios vosotros lo que pensáis en cuanto pues bueno viendo un poco todo lo que hemos visto de los Banners tanto el Banner Book and Fest como el Banner Carnival no olvidéis de suscribiros no olvidéis de un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo gente cuidaros hasta la próxima y adiós